hola retro wiki voy a contaros un poquitín cuál ha sido mi experiencia con el drive wire y con el coco 2 aquí veis mi coco 2 esto es una máquina que en origen vino con el color basic 1.0 16k de ram pero la amplié y con un día que estuve con flopping en valencia la dejamos con 64 cas y grabamos la standard color basic 11 pero para este coco yo no tengo ni controladora de discos ni nada entonces aprovechando que estuve ayer cacharreando con el apple 2 y transfiriendo lo que me he hecho es un nuevo cable un adaptador en serie para el tandy para color computer y a través del software drive wire que tengo aquí funcionando en linux vamos a utilizar el pc para servidor de ficheros o de unidades de disco en este caso para coco 2 pues nada básicamente para empezar aquí tenemos que cargar por audio el código máquina celular m hay que cargar este software vamos a ver si lo encontramos por aquí yo creo que lo tenía aquí le vamos a dar al play y entonces aquí nos dirá que va a encontrar el hdb 2 c2 vale entonces tarda como unos 45 o 50 segundos en cargarlo es un guapo está disponible en la web de los autores para descarga y bueno ya que vamos en máquinas americanas pues sigamos de máquinas americanas y entonces una vez que termine que no le queda gran cosa pues nada lo ejecutamos y automáticamente se va allá por los puertos de serie se va a sincronizar con el software servidor que se está ejecutando aquí lo tengo a través del barra de este y ese cero si fuera windows sería com este ya está bueno pues le lanzamos un exek a esta se ve no bien y aquí vamos a meter una unidad de disco a meter un floppy pues aquí metemos un flop y venimos a drive wire a coco coco y por ejemplo vamos a meter el manic miner bueno por ejemplo manic tras metemos el manic recargo la imagen la sincronizó además aquí en el panel ya se me ha puesto el manic y aquí tiene el piloto de encendido y en la máquina directamente vamos a hacer un como si se tratase como si se tratase de de un floppy hago un did ahí está rápido eh pues nada lo hazm manic.bin para adentro lo carga aquí vemos que tiene la actividad el disco por supuesto que ya ha terminado porque es inmediato prácticamente aunque vaya por ser y van a hacerlo súper rápido es es impresionante hacemos un exek y lo lanzamos y como esta es una máquina americana y es ntsc y lo estamos viendo en un monitor que está cogiendo la señal ntsc os podéis fijar que tiene colores esto mi dragón que también es ntsc también lo hace es decir utiliza los artefactos y genera color y esto supuestamente es totalmente blanco y negro pues nada le damos a enter y aquí lo tenemos el sonido no sé por qué motivo ahora mismo la televisión no me lo quiere sintonizar hay momentos que sí y momentos que no pero bueno ahora mismo tampoco quiero enredar lo que quiero es que se vea como yo voy con el manic miner dandole caña como voy jugando eh va como un tiro eh venga un poco más un poco más y un poco más bueno pues nada y esto era todo esta es mi experiencia con el con el drive wire prueba superada eh estuve con garillete intentando montar un cable un día y lo montamos no lo montamos bien pero vamos solucionado ese problema aquí tenéis el tandy con el manic miner y poquito más un saludo y y y y y y y